Todo con Orlando Entonces a veces me abren el micrófono Y yo estoy diciendo disparate aquí en el estudio Y se pueden oír ahí Y entonces ahora me avisaron después Pero creí que me habían avisado Dije una cosa y de repente puse una cara Y no había dicho nada No se había oído, no quedó, no pasó Bueno, nuestro comentario En la intención de extender Mis amplios conocimientos filosóficos He aquí que incursiono en la filosofía forense Con toques de cibernética simple Una disciplina a no ser confundida con la ciberpaleontología Cuyo doctorado recibí también a poco ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque hoy es 12 de octubre En mi tesis de grado sostengo una teoría Más que teoría, un teorema Teorema, el luz que brilla allá en el cielo En el teorema expongo audazmente La relación entre Isabel de Castilla Y el almirante Colón Que al ser filosofía forense Es muy lógica Porque ambos están bastante muertos Pero que al introducirle No a Colón Y mucho menos a su majestad Al introducirle al teorema El ingrediente cibernético Adquiere matices insospechados ¿Me explico? Creé una visión de laboratorio En la cual el almirante y la reina Se podían tuitear Mucho se ha dicho sobre aquello De que la reina Ya le había visto y tocado Y saboreado el tuit Al almirante del mar oceano Más todo ello navega Bueno, digo navega porque se trata de Colón Todo ello navega Como si pinta a una niña Santa María En nebulosas de sueños y especulaciones Aquí hago una pausa Aguardando el aplauso A mi dilecta prosa metafórica Continúo de manera que la escena Es como sigue Otea el almirante del horizonte Sin dejar de ver A su marinería Con nerviosismo Otea Pero Otea mosca con la ¿Entendés? Porque o te agarra este O te agarra el otro No quiere el navegante De la mar oceano El Otea sí Dejar notar su espíritu Y ánimos bastante laxados Ante la larguísima travesía En la cual No se avisó a la tierra Una discreta mirada al carajo Y el carajo, perdón Y el marino Parapetado En ese palo mayor Que así se llama Le informa Con un gesto de discreción Que nanay, nanay O sea, el marino está así No había binóculos Entonces no estaba así Pero se ponía las manos Y a veces así Y a veces así Y miraba al almirante Y le hacía el discreto Y al almirante La unión de marinos Es decir, el sindicato del mar Comienza a reunirse Con mayor frecuencia En cubierta No que lo hicieran escondidos No en cubiertos En cubierta En la cubierta Apenas si toman 15 minutos Para comer las pocas sobras Que ya había para servir Hechas puchero Luego antes de reunirse Les daban como unos 5 minutos Para vomitarlas Y se volvían a reunir El almirante No sabría decir Si son sus nervios O la realidad Pero se dejaban escuchar Desde la reunión Palabras como Motín Ahorcamiento Hinchamiento Echarle a los tiburones Puchdemón Cataluña Y otras cosas así Apretando con una mano La cruz sobre su pecho Y con la otra El catalejo Que él sí tenía Porque es el almirante Rozó por error Ambos metales Y debido a las sudorosas manos Produjeron un chispazo Y se le ocurrió La idea salvadora Volviéndose a la marinería Les increpó Mirad, mirad Y hacía que chispearan El crucifijo con el catalejo Notó que Un poco de pólvora Había quedado regada Muy cerca de sus pies Y simuladamente Bajó la mano Que sostenía el catalejo Y aprovechó Mientras hablaba Para dejar pasar La luz del sol A través de la lupa Del catalejo Calentando la pólvora Mientras les distraía Con un discurso hueco Inconsistente Vacío y sin sentido Como si hubiera sido escrito Por el mismísimo Rajoy O por Nicolás Maduro De repente La pólvora agarró fuego Y se hizo una explosión Momento En el cual Aprovechó el sagaz hombre De marras Para ordenarles Tranquilizarse Y meterse Sus pliegos sindicales Por donde no Se les fueran a asolear Aquí debo hacer una pausa Porque en este programa Tenemos una misión Cultural y educativa Explicar a ustedes Que el papiro Con el sol Se pone muy amarillo Y la tinta La tinta, perdón Tiende a borrarse Hasta desaparecer De hecho Antiguamente No se decía Pero Tú crees Tú quieres que yo Haga el papel de tonto No Se decía Pero tú quieres que yo Haga el papiro de tonto Tomaron pues en cuenta Los marineros El consejo Del almirante Del mar oceano Y se retiraron Ese día Gracias a la habilidad De Colón Nació aquella expresión De advertencia A la clase trabajadora Que reza Al jefe Mejor no le hablen Porque está Que hecha chispas Ya regresamos Bueno amigos Hablemos ahora De Paradex Carburental Porque Costa Rica Tiene esos paisajes exóticos Esas playas exuberantes Bosques, montañas Pero tiene un secreto Para recorrerla Y el secreto es Paradex Carburental Porque Paradex Carburental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Sobre todo Tiene las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Y recuerden que En Paradex Carburental Estamos a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Dice Maduro Gobernadores electos Próximo domingo Gobernadores electos Próximo domingo Deben subordinarse A la Asamblea Nacional Constituyente Ustedes saben Cual es la Asamblea Nacional Constituyente El bloque ese Cubano Que inventaron ellos Como una asamblea paralela Claro Con la anuencia De la Asamblea Nacional Que ahora les concede autoridad Luego van a unas elecciones De la mano de ellos La Asamblea Nacional Constituyente Decidió que los gobernadores Y gobernadoras Que se elijan En las supuestas elecciones libres Directas democráticas Secretas Del próximo domingo Para poder asumir sus cargos Tendrán que juramentarse Y subordinarse A ese órgano ilegítimo Como requisito Sine cuanón Ineludible Esta información Fue dada por Maduro Durante un contacto telefónico Con el programa Con el mazo dando De el narco capo Diosdado Cabello Donde además Felicitó a los candidatos Chavistas Por su labor De acompañar Y escuchar al pueblo Como si eso fuera Lo que necesitan Maduro además Calificó a acompañar al pueblo Y escuchar al pueblo No, medicinas y comida Que se están muriendo El sátrapa además Calificó las propuestas De la oposición Como ofertas engañosas También dijo Que todo aquel que vote El próximo 15 de octubre En las elecciones regionales Oiga bien Estará reconociendo A la Asamblea Nacional Constituyente Así que sigan pensando En votar Cuando vayan a votar Entiendan Que ustedes están dando La autoridad Poder Y existencia jurídica A ese bodrio Que es la Asamblea Nacional Constituyente Después de decir esto Invitó a los venezolanos A salir a votar Contra las sanciones imperialistas Contra la agresión imperialista Estados Unidos Anuncia Que se retira De la organización La directora general De la UNESCO Irina Bokova Anunció este jueves Que Estados Unidos Ha decidido retirarse De la organización Después de haber suspendido Ya en 2011 El pago de sus contribuciones La responsable De la organización De la ONU Para la educación La cultura Y la ciencia ¿Oigan de dónde se van? De la educación La cultura Y la ciencia Y ahí se va Trump Señaló en un comunicado Que el secretario De Estados Unidos Rex Tillerson Le ha notificado Oficialmente De esa decisión Que ella lamenta Profundamente Y considera una pérdida Para el multilateralismo El momento en que La lucha contra el extremismo Violento Pide una inversión Renovada en educación Y en diálogo intercultural Para prevenir el odio Es profundamente lamentable Que Estados Unidos Se retire de la agencia De Naciones Unidas Que se ocupa De estos asuntos Consideró la directora En Washington El departamento De Estado Anunció oficialmente Su decisión De retirarse De la organización De Naciones Unidas Para la educación La ciencia Y la cultura Unesco Y su deseo De establecer Una misión permanente Como país observador Ante ese organismo Bokova Que dejará el cargo En noviembre Y cuyo sucesor Se elige en estos días En el Consejo Ejecutivo De la Unesco Se mostró Apesadumbrada Por la retirada estadounidense Que definió Como una pérdida Para la Unesco Una pérdida Para la familia De Naciones Unidas Y una pérdida Para el multilateralismo Estados Unidos Dice Además Que luchará Por la libertad De Venezuela Mike Pence Vicepresidente De Estados Unidos Aseguró Que lucharán Por el pueblo De Venezuela Indicó Que el presidente Donald Trump Ha hecho Toda la presión Económica Y diplomática Estadounidense Contra El régimen De Nicolás Maduro Pence Dijo este jueves En español Libertad Refiriéndose A Venezuela Aseguró Que los mejores días Para los estadounidenses Hispanos Están por llegar Y destacó La valentía Y determinación De los inmigrantes Latinos Que llegaron al país En busca De una vida mejor Durante una recepción En su residencia Con motivo Del mes De la herencia Hispana Que termina Este domingo Pence evitó Referirse A las políticas Migratorias Que promueve Su administración O la posibilidad De una reforma Migratoria Pero si habló En términos generales Sobre los inmigrantes Hispanos Si porque esto es Como el otro yo El doctor Merengue Trump patea A los inmigrantes Y el vicepresidente Le abre los brazos Entonces los inmigrantes Están como perros En autopista Sus antepasados Dijo Pence Que vinieron a esta tierra Vinieron aquí Con valentía Con determinación Creyendo en la promesa De Estados Unidos Eso lo dijo Pence A los invitados Bueno Ahora yo lo invito a usted A que pense bien En su carrera Si porque La vida moderna Nos enseña Que la preparación Académica Dejó de ser un lujo Para convertirse En una necesidad vital Para el progreso Del hombre y la mujer Una carrera En ciencias empresariales Lo alista Para triunfar En la búsqueda De su mejor futuro financiero La Universidad Centroamericana De ciencias empresariales Usen Empresariales Usen Fue creada Para brindarle A sus estudiantes Una sólida base Profesional En los campos Científicos Tecnológicos Y humanísticos Visítenos por favor Diagonal A la esquina noroeste De la Catedral de Alacuela Aquí en Costa Rica Ya regresamos Carmex Carmex en Panamá Para un acertado diagnóstico Del cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De la Vida España Hay tantas posibilidades Entonces cuando usted va a Carmex Usted puede ir a Carmex Hasta para darle Simplemente un chequeito A su vehículo Porque ahí tenemos El sistema computarizado Para la revisión De su coche Y tenemos por supuesto La instalación De accesorios Para todo tipo de autos Y los 4x4 Es decir Tenemos tantas posibilidades Que lo único Que tiene que hacer usted Es llamarnos Al 6671-2563 6671-2563 O visitarnos En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De la Vida España Carmex Panamá España Marcha por la Hispanidad Miles de personas Piden en Barcelona La unidad de España En el día De la Hispanidad Es decir En el día de hoy Fíjense que ellos Lo llaman El día de la Hispanidad Los americanos Lo llaman Columbus Day El día de Colón Y en las únicas regiones Que le pusieron El día del descubrimiento Fuimos nosotros Que no nos descubrieron Bueno, sí nos descubrieron Porque le arrancaban La ropa a las indias O sea, las descubrieron Para hacerles más cosas Y los masacraron A todos Entonces nosotros Le decimos El descubrimiento O sea, imagínate tú O sea, que si yo voy Por primera vez a Suiza Yo los descubro a ellos Porque yo no sabía Que ellos existían Entonces yo puedo ser El descubridor de Suiza Miles de manifestantes Hoy en Barcelona En coincidencia Con la celebración Del Día de la Hispanidad Para reivindicar La unidad de España Y mostrar su rechazo A la independencia De Cataluña Bajo el lema Cataluña Sí, España También La marcha convocada Por la Organización Sociedad Civil Catalana Y otras 10 entidades Recorrió el Paseo De Gracia Una de las principales Avenidas de la ciudad Los manifestantes Portaron banderas Españolas y catalanas Muchos de ellos Vistieron camisetas moradas Con el lema Respeto Escrito por delante Y somos españoles Trabajamos Sufrimos Y luchamos Escrito por detrás Durante la marcha A la Sí, porque es que Yo no Yo no quise leer Yo no quise leer Lo que ella redactó Que somos españoles Trabajamos Sufrimos Y luchamos Por detrás Voy a repetirlo Por respeto Camisetas moradas Con el lema Respeto Escrito por delante Y somos españoles Trabajamos Sufrimos Y luchamos Escrito por detrás Durante la marcha A la que se unieron Representantes De distintos partidos Y organizaciones Políticas Se pudieron oír Consignas Como No nos engañen Cataluña es España Puigdemont A prisión España es una Y no 51 Vivas a España Al Rey Y a la Guardia Civil España celebra hoy El Día de la Hispanidad O Fiesta Nacional Y este año Coincide con la importante Crisis política A causa del desafío Independentista De Cataluña No todos fueron Rosas Ni claveles Hubo una batalla Campal en la Plaza de Cataluña De Barcelona Tras la manifestación Del 12 de octubre La Plaza de Cataluña De Barcelona Se dio el escenario De una batalla Entre varios manifestantes Que habían participado En las concentraciones Por el Día de la Hispanidad Según medios locales Y varios ciudadanos Que grabaron la escena Varias personas Han cogido sillas De la terraza De la zona Para lanzárselas Al otro bando La dependienta De un comercio Muy cercano al bar Ha explicado Que dos grupos De ultras Han comenzado A pelearse Entre ellos En los aledaños De la plaza Según relató El personal del bar Bajo las persianas Preventivamente Dentro del local Había clientes Y salieron después Para meter las sillas Y las mesas Del establecimiento Que volvieron a cerrar Los mozos de escuadra Que es la policía local Han abierto una investigación Sobre el caso Del que no se han recibido Denuncias Hasta pasadas las 14 horas Y han identificado A varias personas Presuntamente implicadas Vamos a ver Las terribles imágenes La primavera catalana Avanzan los incendios En California Estados Unidos Los bomberos Y servicios de emergencia No han logrado Controlar los potentes Y devastadores incendios Del norte de California Que han dejado Al menos 21 muertos Se han extendido En las últimas horas Hasta arrasar Cerca de 69 mil hectáreas Los últimos datos Facilitados por el Departamento Forestal De Protección Contra Incendios De California Apuntan a la existencia De 22 focos Que avanzan Principalmente Por los condados De Sonoma Napa Y dos Que son dos zonas Ampliamente conocidas Por todo el mundo Porque son territorios De viñedos Que producen Un vino de gran calidad El exquisito El delicioso vino Californiano De Napa Valley Entre otros El incendio más grande De todos los que están ardiendo En el norte de California Es el de Atlas Que en los condados De Napa Y Solano Solano No es Sonora Este otro Han calcinado Han calcinado Más de 17 mil Hectáreas Deben recordar Que un hectárea Son 10 mil metros cuadrados Ahora imagínense 17 mil hectáreas Y que solo han sido Controlados En un 3% Controlados En un 3% También supone Una importante amenaza En el fuego de Tups Que en los condados De Sonoma Y Napa Ha arrasado Hasta el momento Más de 11 mil hectáreas Y que ha ocasionado Al menos La muerte De 11 personas Lo que por si solo Convierte este incendio En el sexto más trágico De la historia De California Según las autoridades En total El fuego Ha destruido Al menos 3 mil 500 edificios Incluyendo estructuras De todo tipo De viviendas A comercios Lamentamos mucho Lo que está ocurriendo En California Esos son de esos fenómenos De esos eventos De esos accidentes Que no tienen Fin previsible Hay que pedir No sé Que la mano de Dios Les envíe Entre otras cosas Muchas lluvias Cosa que no es Probable y previsible En esta época Y que logren Los bomberos aéreos Tratar de Cubrir La mayor cantidad De territorio Este viernes 20 de octubre Quiero invitarlos A que me acompañen A las 7 de la noche En el Club Terrazas Del Norte En San Rafael De Alajuela Esa es una invitación De mis amigos De Concasa Que regalan Mi actuación Para todos ustedes Gratis Pueden venir Y el brindis También Corre por cuenta nuestra Mi cliente favorito El que más dinero Me da En este programa Mr. Arepas Pero él hizo la fusión Galarepa Venezolana Y Gallopinto Para que nadie Se quede afuera Ok Que maravilla Aceptamos esta receta Eso me encanta Queridos amigos Hasta aquí nuestra emisión De hoy Muchísimas gracias Por habernos permitido Acompañarlo Durante este rato Que el Dios de su femenio Los cuide Y Nos volvemos a ver En otra emisión De CB24 CB24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana CARMIX En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando ¡Gracias!